Música Bien, retomo desde ahí, entonces, vieron que se hace como un pequeño espacio Vamos a pasar a la segunda operación entonces Dice Lacan Pasemos a la segunda operación En la que se cierra la causación del sujeto La primera y la segunda Acá, acuérdense que en alienación y separación Lo que estamos analizando es la causa del sujeto En esta termina la causa, empieza y termina en estos dos Esta es la segunda Pasemos a la segunda operación En la que se cierra la causación del sujeto Para poner a prueba en ella la estructura de borde en su función de límite Es un poco lo hablamos la vez pasada Pero también en la torsión que motiva el traslape del inconsciente Es interesante Traslapar significa como que se sobrepone una parte a otra Eso es traslapar Es una metáfora interesante Ahora vamos a ver a qué se refiere Esta operación la llamaremos separación Reconoceremos en ella lo que Freud llama Ich spaltung O escisión del sujeto Esa traducción, bueno Hay que ver, ¿no? Sí Esa escisión del sujeto No sé En la traducción de Amorortu Los que leemos a Freud en Amorortu No sé cómo sea en otros idiomas No sé cómo sea en portugués Pero los que leemos en castellano La traducción literal que es Amorortu Es la división del yo La escisión del Por ejemplo, hay un texto que se llama La escisión del yo en el proceso defensivo Entonces esa Ich spaltung Se traduce como la división del yo La escisión del yo Lacan hace este movimiento Hace el término sujeto Que bueno, nosotros sabemos que en Freud no se presenta como tal Sí Entonces un poquito más abajo La forma lógica que viene a modificar dialécticamente Esta segunda operación Se llama en lógica simbólica La intersección Entonces esta operación Vamos a entenderla metafóricamente Como una intersección En lógica simbólica Vamos a hacer un pequeño ejercicio Muy sencillo para que se entienda La idea de intersección Ustedes supongan que tenemos Esto va a ser simplificado Es para que entiendan la idea Supongan que tenemos dos conjuntos Un conjunto que le vamos a llamar casualmente S barrada ¿No? Y otro que le vamos a llamar A ¿Sí? Para los fines que nos interesan Entonces Esta S barrada supongan que tiene cierta cantidad de elementos adentro Vamos a usar números Para que sea un poco más sencillo Vamos a usar números Supongamos que Tiene el 1 El 3 Y el 5 ¿Sí? Y ahora supongamos Y ahora supongamos que el conjunto que se llama A Tiene el 2 El 3 Y el 6 ¿Sí? Entonces Cuando ustedes grafican esto Estos dos conjuntos Con diagramas de Ben Se grafican así Tienen el conjunto S Y el conjunto A ¿Sí? S y A Perfecto Entonces Hay ciertos elementos de los conjuntos Que no están en intersección ¿Entiendes? Que no se comparten entre sí Hay ciertos elementos del conjunto Que solo le pertenecen a A Y otros que solo le pertenecen a S Por ejemplo El 1 Y el 5 Y en el caso de A Por ejemplo El 2 Y el 6 Ahora Hay un elemento Que está presente en los dos conjuntos Y es el 3 S se anota en la intersección ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces Esto se delimita así Esta es la intersección Entre A y S Se escribe así Si les interesa Entre S Intersección No sé si alcanzan a ver ahí Está muy bajito S Intersección A Igual 3 Bien Esto es todo teoría de conjuntos ¿No? Que la CAN utiliza bastante Pero estoy seguro Que ustedes ya Lo habrán visto Muy probablemente En la primaria Aunque no hayan prestado Demasiada atención Bien Volvamos entonces Al texto Para ver ¿Por qué nos va a servir esto? Como metáfora Digamos ¿Metáfora de qué? Nos va a servir esto Para explicar la separación Entonces La forma lógica Que viene A modificar dialécticamente Esta segunda operación Se llama En lógica simbólica La intersección Sigo en la siguiente oración Esta función aquí Se modifica Por una parte tomada De la carencia A la carencia Por la cual El sujeto Viene a encontrar En el deseo del otro Su equivalencia A lo que él es Como sujeto Del inconsciente Bien Esta frase Me parece un poco críptica En realidad Con esta explicación Es relativamente sencilla ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de la CAN? Que la función De la intersección Lo que genera Es la sustracción De la sustracción ¿Me entienden? Es como una especie De resta ¿Se sigue? Es como si ustedes dijeran Bueno Le voy a restar Al conjunto A Le voy a restar Los elementos Del conjunto S ¿Sí? Ahora El único pedazo Que vos realmente Le sacás Es este ¿Me entienden? O sea Voy a hacer una pequeña Modificación Miren Es como si A Quedará Quedará así ¿Me entienden por qué? Porque ustedes Le sustraen Aquel elemento Que compartían Los dos Los dos conjuntos Esta es una metáfora Para explicar Por qué el deseo Es el deseo Del otro ¿Sí? Es reinteresante Lo que está planteando La CAN Pero traten De seguirme En esta idea Es como una especie De resta Porque ustedes Le restan Al conjunto A Aquellos elementos Mejor dicho Le restan A Todo S Le sacan Todo S Solo que hay partes De S Que no afectan A ¿Se entiende Esa idea? Sí O sea El 1 y el 5 Le da lo mismo A A Que se lo restes Ahora El problema Es que también Le restas Algunos elementos Que forman Parte de sí mismo ¿Sí? Entonces ¿Qué te queda De A? Todo lo de A Que es por fuera De S ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Más o menos Bien Veo caras de mucha confusión Y mucha preocupación Y es muy fin de año Pero traten de seguirme Porque esta idea Es buenísima En la acá Lo voy a volver a leer La forma lógica Que viene a modificar Dialécticamente Esta segunda operación Se llama En lógica simbólica La intersección Esta función aquí Se modifica Por una parte Tomada De la carencia A la carencia ¿Sí? ¿Ven la idea De sustracción? La carencia O sea Lo que no tiene Por la cual El sujeto Viene Esta forma Interesante De plantearlo El sujeto Viene a encontrar En el deseo Del otro Su equivalencia A lo que él Es como sujeto Del inconsciente ¿Entienden? O sea El sujeto Encuentra En este terreno Una equivalencia Una equivalencia Entre dos términos Muy interesantes Por un lado Voy a borrar Todo lo de arriba Porque esto ya está En este espacio En este espacio Encuentra una equivalencia Equivalencia Se escribe así ¿Sí? Un igual ¿Entre qué? Entre deseo Del otro Y sujeto Del inconsciente Dice Lacan ¿Entienden? Va de nuevo Esta función aquí Se modifica Por una parte Tomada de la carencia De la carencia Por la cual El sujeto Viene a encontrar En el deseo Del otro Su equivalencia A lo que él es Como sujeto Del inconsciente Reencontrar Claro Y Ahora Que avancemos Hay un punto interesante En eso Amanda Ahí lo vamos a ver Que es que en realidad Que es un poco Lo que Lacan dice siempre ¿No? Que es que en realidad El otro Entonces ahí se entiende bien Tu idea de reencontrar Pero bueno Vamos despacio Resulta que entonces De esta operación De intersección Hay cosas del sujeto Que no importan Hay cosas del otro Que no importan Pero hay un terreno De intersección Entre los dos Campos En esa intersección Se encuentra Una equivalencia Dice Lacan Entre el deseo Del otro Y el sujeto Del inconsciente Sigo Por esta vía El sujeto Se realiza En la pérdida En la que ha surgido Como inconsciente Por la carencia Que produce En el otro Esa es una idea Genial ¿Entienden? O sea Por esta vía Por esta operatoria De intersección El sujeto Se realiza ¿Sí? Se realiza ¿Dónde? En esta idea De inconsciente ¿No? O sea Se realiza La idea De sujeto Del inconsciente Y es otra forma De explicar La idea De que es el deseo Del otro ¿Entendés? El otro Como deseante Que es una pregunta Interesante Porque ¿Por qué plantear La idea del otro Como deseante? ¿No? Si el otro Podría haber sido Tan claramente Un otro completo ¿Por qué plantearlo Como deseante? Acá está la idea Porque es Que la producción Del inconsciente Digamos El advenimiento De la pérdida Que lo hace surgir Como inconsciente Produce Una carencia En el otro ¿Por qué? Porque el otro También pierde Este pedacito ¿Entienden? O sea El sujeto Pierde Este pedacito Pero el otro También pierde Este pedacito ¿Por qué? No